Ningún estadounidense sufrió daños en el ataque de anoche. El presidente Donald Trump aseguró que no hubo vagas mortales y que el daño material fue mínimo en los ataques con misiles balísticos lanzados la noche de este martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Rodeado del alto mando militar de Estados Unidos, el mandatario declaró al país desde la Casa Blanca. Mientras yo sea presidente de los Estados Unidos, no se le permitirá a Irán tener armas nucleares. Trump también añadió que Irán parece haber cesado tras el ataque en Irak. Sin embargo, horas antes de este anuncio, la televisión estatal iraní dijo que Teherán había lanzado decenas de misiles a la base aérea por el asesinato del general de la Guardia Revolucionaria Qasim Soleimani la semana pasada. Según el medio de comunicación, la operación se llevó a cabo en venganza. Un presentador en la televisión estatal iraní más tarde afirmó que los ataques mataron al menos 80 soldados terroristas estadounidenses y también dañaron helicópteros, aviones no tripulados y otros equipos en la base aérea de Ain al-Assad. La televisión estatal no ofreció ninguna evidencia que respaldara esas declaraciones. Trump tuiteó todo está bien, poco después de los ataques con misiles, agregando, hasta ahora todo bien con respecto a las bajas. El ataque supone la primera respuesta de Teherán al asesinato del general iraní la semana pasada cerca del aeropuerto de Bagdad. Horas antes del ataque, este martes, Trump descartó que planeará sacar próximamente a las tropas de Irak y se retractó de su amenaza de atacar objetivos culturales iraníes al comprometerse a obedecer las leyes internacionales en ese sentido. Estados Unidos tiene entre 5.000 y 6.000 militares en Irak, según distintas estimaciones, y el asesinato el pasado día 3 de Soleimani ha aumentado la presión en el país árabe a favor de una retirada de las tropas internacionales. ¡Suscríbete al canal!